Gracias Diosito por esta gran oportunidad. A través de mi vida me he dedicado a impactar, motivar y resaltar las causas sociales que desde niña se han convertido en gran parte de mi vida. Puerto Rico, quiero convertir mi agenda con causa en tu agenda, para poder representar esa resiliencia, esa bondad y esa empatía ante el universo. Motivar a todos ustedes a que cooperen con este tipo de iniciativas que son muy necesarias y que están haciendo algo diferente y un cambio por nuestro país. Así que muchas gracias por estar aquí presente, hoy vamos a tener una tarde exquisita con mucha moda. Es una mujer luchadora, es una mujer guerrera y que nunca acepta un no como respuesta. Era como una frustración que tenía, que quería, pero no sabía cómo y ella me fue guiando poco a poco para yo poder sacar todo eso que yo tenía adentro y poder proyectarlo hacia el mundo. Es que yo tengo para dar y que haga una diferencia y que pueda ayudar a tantas personas que lo necesitan. Y así nace la columna de Maide, que habla de belleza, de moda, salud, estilo de vida y esas cositas que nos ayudan a nosotras y las mujeres. Siento que todo está siendo como armonía entre mis pasiones. O sea, esto obviamente suma mi carrera como actriz porque a través del blog estoy descubriendo una faceta de conductora que no conocía y que me encanta. Estoy segura que aunque sea una personita que esté viendo este video, le va a tocar tu historia porque de verdad es admirable todo lo que has logrado. Nos consta a todas las personas que estamos a tu alrededor que no ha sido fácil, pero que tus ganas y tu energía y tu aura y todo lo bonito que tienes te está llevando a un futuro impresionante. Amén, amén. Gracias por este espacio hermoso. Es un gusto para mí verte, conocerte. Renacemos como el corazón de Puerto Rico. Maide, recibe tu premio de parte de Añar a Torres y Universe. Quiero otorgar este gran honor y este premio a una mujer que con su trabajo ha marcado la diferencia y que además ha inspirado a otras mujeres a proyectar la fortaleza y el coraje que llevamos dentro. Felicidades. Un momento hermoso y todo el público de pie. Con ustedes dos mujeres de valor. Gracias por estar con nosotros. Cayanara, gracias. Todos los artistas que me donaron estas cosas son de Orocovis. Entonces, qué orgullo poder traer un poquito de mi pueblo a estas dos causas que para mí creo que es lo más importante y el poder que tenemos nosotras como candidatas de dar nuestro granito de arena para poder ayudar a estas fundaciones. Los Reyes Nuevos para todos representan felicidad y yo quiero siempre representar eso, representar la felicidad de todos los puertorriqueños que no importa todo lo que estemos pasando, siempre buscamos la mejor actitud positiva ante todos. Gracias. 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 Gracias.